televidentes del canal jm televisión hoy en noticia en la ciudad de vallupar el cumplimiento del vencimiento que tiene la contratación de alumbrado público la cual se vence el 30 de abril a todas esas se dice en la ciudad de vallupar que sería afín y a la que estaría tomando en posesión el contrato del convenio para seguir haciendo los cobros respectivos en lo que tiene que ver con el alumbrado público en la ciudad de vallupar durante más de un espacio de 20 años se ha venido manejando el alumbrado público a través de unión temporal alumbrado público iluminación en representación de haison penso molina es el representante legal de esta unión temporal la cual ha venido manejando los recaudos del alumbrado público en vallupar con todos los desaciertos que se han tenido con todas las dificultades pues poco alumbrado público no hay lámparas no hay un alumbrado total en la ciudad aún así durante espacios de 20 años se le ha dado el manejo a esta alumbrado público a través de unión temporal alumbrado público e iluminación en la ciudad de vallupar se dice que de no tomarlo él en el vencimiento que se le da el 30 de abril lo haría la empresa afinia quedaríamos todos a expensas de un verdadero monopolio por parte de esta empresa prestadora de servicios de energía en la ciudad capital de cesar es la noticia que registramos como gran preocupación y llamamos entonces a los honorables concejales del municipio vallupar a que intervengan de la mejor manera y que haga un pronunciamiento al respecto de esto porque no vamos a permitir que se genere un monopolio en nombre de la empresa afinia es la nota que hacemos para noticias jm guan alberto españa